La Iglesia Católica Apostólica Romana En el barrio de Belzarfil o Floresta, tenemos muy cerca de acá distintas manifestaciones de cultura, de religión y de arte. Por eso, para todo estudiante de diseño, de arte, de turismo, de arquitectura, recorrer los barrios nos permite ver la diversidad religiosa. Tenemos una universidad bautista, muy cerca de acá, dos cuadras. Tenemos un centro esloveno, tenemos una diversidad de templos y de iglesias evangélicas, católicas, romanas. En el caso de los ucranianos, una versión de la ortodoxia que sigue al Papa y que vamos a apreciar en sus estilos artísticos. Gracias por recibirnos, Ezequiel. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad, sépanse bienvenidos. Esta es su casa, sépanse más que bienvenidos. Así que invitados para cuando quieran venir y todas las preguntas que tengan y cualquier duda, inquietud que se la pueda aclarar o ayudarles a conocer cada vez más sobre la riqueza tanto de la Iglesia Católica como de la propia humanidad como tal, sépanse que estoy acá para ayudarles en lo que sea que necesiten. La presencia de que estemos acá es para ver también la complejidad que tiene la diversidad religiosa en Argentina, porque vos sos, seguís el rito bizantino-griego, pero estudiás en la Universidad Católica Argentina. Contanos un poco qué diferencia hay entre los ucranianos ortodoxos, los ucranianos como vos y los católicos como nosotros. Bueno, para arrancar, lo primero que deberíamos aclarar es que nuestra Iglesia, la Iglesia Católica Bizantina Ucraniana, es completamente católica, tanto como la romana. Lo único que cambia es que somos, si bien somos católicos apostólicos, en vez de ser romanos, somos católicos apostólicos bizantinos y a su vez ucranianos. Nuestra Iglesia proviene de lo que se le llama el Oriente Cristiano, que la Iglesia Católica en general, como su totalidad, está conformada por un total de 24 ritos. Hay uno, que es el romano, y 23 orientales. Ahí tenemos sirios, bizantinos, coptos, etíopes, hay una variedad amplísima en todo lo que es de Europa del Este para el Oriente, llegando incluso algunos hasta la India, que tenemos el rito Malabar o Malancar incluso en la India. Esto, cada Iglesia prácticamente de estas orientales, podemos encontrar que hay una parte que está adherida a Roma y una parte que no está adherida a Roma. Después del sisma del año 1054 y los problemas posteriores que no se pudo resolver en la antigüedad, muchas de estas Iglesias quedaron prácticamente cortadas al medio, con un gran porcentaje separado de Roma, siguiendo a un patriarca, y un gran porcentaje adherido a Roma, siguiendo otro patriarca. Entonces, prácticamente tenemos cada Iglesia oriental cercenada por la mitad, entre lo que se les llaman los ortodoxos y los greco-católicos o católicos orientales dentro de esta Iglesia. Lo que nos diferencia en gran mayoría con el resto de los católicos es nuestro rito. A diferencia del rito romano, que viene de su tradición directamente de la ciudad de Roma, de la cual fue avanzando a lo largo de la historia, nuestro rito proviene del oriente, nuestro rito viene de esta ciudad tan importante del Imperio, que era Bizancio, que posteriormente pasó a llamarse Constantinopla, por ahí lo habrán escuchado, fue prácticamente la ciudad más importante del mundo por mucho tiempo. De esta ciudad surgen todos los que se llaman ritos bizantinos, es decir, de Bizancio, esta propia ciudad. Eso es lo que nos diferencia, que tenemos una tradición de lo que se le llama el cristianismo griego, también, que a su vez es diferente del cristianismo africano, que es, por ejemplo, el copto o el etíope, que a su vez tienen todo su mundo aparte. Nosotros tenemos nuestro propio, lo que se llama corpus de derecho canónico, que es lo que también se diferencia, por ejemplo, del resto de la Iglesia romana, y dentro de esas particularidades tenemos una que suele ser, que llama mucho la atención, que es el hecho de que en nuestro rito existe, por ejemplo, el sacerdocio casado. Puede casarse una persona y después ser sacerdote, que lo diferencia un poco del rito romano, como tal que el celibato es obligatorio. A su vez nosotros tenemos esta figura tan representativa que son los patriarcas, que es este arzobispo mayor que comanda a los demás arzobispos, en el que es el cabecilla del rito, que es el guardián del rito, a su vez, que es el que preside la conferencia episcopal de nuestro rito, a su vez, y es nuestra cabeza suprema que, a su vez, obedece al Papa. Que a diferencia, por ejemplo, de las iglesias ortodoxas, el patriarca es la máxima autoridad. Nosotros todavía por encima del patriarca lo tenemos al Papa. Bueno, y que hay muchas iglesias ortodoxas que están todavía medio enojadas con el Papa romano. Por supuesto, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, ningún Papa católico ha ido a Rusia, hasta ahora. Hasta ahora. Y por otro lado, los ucranianos, no digo que hayan estado peleados con todos, pero han tenido muchas luchas internas también, ¿no es cierto? Ucrania padeció distintas calamidades en el siglo XX. Sí, ha padecido calamidades en todos los siglos. Es un país sumamente golpeado, ese es el gran dilema. Ha estado, lo que más se puede ver, es que ha estado fraccionada en dos por muchos años, por diversos motivos. Tanto en su momento, en la Edad Media, cuando se la cortó entre el Imperio Ruso y la Alianza Polaco-Lituana, que era este gran imperio. Después, entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Después, dentro de la Unión Soviética, estuvo cortada por la mitad o bajo el dominio de un montón de países y ha sido invadida en incontables ocasiones por incontables gobernantes. Así que siempre ha habido problemas, porque esto, a su vez, como sacuda al pueblo, sacuda a la Iglesia. Si bien, por ejemplo, siempre los gobernantes del lado más oriental han favorecido a la Iglesia más ortodoxa, y los gobernantes del lado occidental siempre han favorecido más a la Iglesia Greco-Católica. En especial, uno de los grandes mecenas de esta Iglesia Greco-Católica han sido, por ejemplo, los dos príncipes y grandes duques del Imperio Austrohúngaro, en su momento, que han ayudado mucho a la Iglesia Greco-Católica. Y mismo en la actualidad, en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, yo, por ejemplo, tengo conocidos... Por ejemplo, acá hay mucha inmigración que han venido, ucranianos cristianos y ucranianos judíos. Sí, sí, sí. Convencionalmente, en general, los ucranianos judíos, no sé si hay algún descendiente ucraniano, hablaban ruso. Los que yo conozco, en su casa, hablaban ruso. Y muchos se han manifestado pro-ruso. Lo que hay en la actualidad, como Selenki, de origen judío, los desorientó. Porque, en general, el judío en Ucrania era pro-ruso y el ucraniano cristiano era pro-occidental. ¿O me equivoco? Puede ser. Pasa que hay un problema complicado en ese sentido. Porque dentro de lo que han sido estos gobiernos ha habido un intento de lo que se le llamó la rusificación de los países eslavos en general. No solo de Ucrania, también de Polonia, de Eslovaquia y los demás países del satélite, digamos. Tanto lo han hecho los Zares como lo han intentado hacer la Unión Soviética. Uno de los ejemplos más claros es una cosa que es una estrategia súper antigua que la han tenido los persas, la han tenido los babilónicos, que es la deportación. Uno toma la población de esta zona, de acá, se los lleva al otro extremo del imperio y del otro extremo del imperio se trae su gente a que viva acá. Entonces, el día de mañana uno se evita algo tan simple como una rebelión. ¿Por qué? Porque esta es tu gente. Y además, aunque la gente de ese propio país el día de mañana quisiese revolucionarse, no tendrían demasiado apoyo, porque ya no hay gente de ese país. Es lo que en su momento, lo leemos en la Biblia, lo que le pasó a los judíos, que por eso les costó tanto recuperar Jerusalén, lo tuvo que hacer un gobernante exterior, que fue Ciro, de parte del imperio persa, les tuvo que devolver su territorio. Y, bueno, eso ha pasado con los ucranianos. Tenemos un gran ejemplo de lo que ha sido esta rusificación en esto, ¿no? Del montón de gente que habla el idioma ruso en vez del ucraniano. Se ha prohibido el ucraniano en Ucrania por parte del imperio ruso en su momento, después por parte de la Unión Soviética. Y una cosa muy clara es, por ejemplo, la gran cantidad de población ucraniana que ha sido movida hasta la costa oriental de Rusia. Que es directamente la costa con Japón. Allá ha habido un territorio que hasta se le llamó la Verde Ucrania, incluso que se han tratado de sublevar y desaparecieron. Misteriosas circunstancias. Una cuestión poco conocida es que ustedes han tenido un genocidio. Sí. Porque he visto una placa sobre el genocidio ucraniano. No sé si alguno sabe del genocidio ucraniano, por ejemplo. ¿Cómo fue eso? Es un genocidio, bueno, de los más grandes que ha habido en el siglo XX. Ustedes saben que han habido varios. No solo el holocausto con los judíos. También ha habido, por ejemplo, una gran masacre de armenios y diversas masacres a lo largo del siglo pasado. Los ucranianos han sido también víctimas de esto por parte de la Unión Soviética, de los gobernantes. En el 32, 33 aproximadamente, se ha acordonado el país por parte de la Unión Soviética y se le ha extraído toda la producción indiscriminadamente, se la han robado, se la han expropiado a la gente del pueblo ucraniano. Entonces, con el fin de que esta tierra que estaba poblada por Ucrania, que es una tierra extremadamente fértil en comparación a lo que es la taiga rusa, por ejemplo, que son bosques extensísimos pero de difícil cultivo. Entonces, a fin de vaciar esta tierra y poder usarla, también hay que vaciarla de gente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se lo ha acordonado, se lo han puesto como que, bueno, esto se tiene que expropiar por el bien del Soviet, por el bien del común de la gente y se le ha robado toda la comida a lo largo de todos esos dos años y se le ha dejado a la gente morir de hambre. Es más, entraban a las casas, rompían cosas, las alacenas, todo donde tuviesen grano, lo más mínimo posible, cualquier cosita que se tuviese guardado de comida, se los expropiaba y chao. ¿Esas son las provincias que hablan ruso ahora? Todo el país ucraniano. O sea, que hay hubo que sacaron a los ucranianos y a los rusos. Esa sí, en ese caso sí. ¿Por eso es que los rusos ahora reclaman? Ajá. Incluso lo han hecho, por ejemplo, con Crimea, esta otra parte tan polémica al sur de Ucrania que también ha sido movido. Bueno, Crimea es otro mundo aparte porque han pasado pueblos griegos, musulmanes, bizantinos. Ha habido de todo en Crimea. Pero sí, por ejemplo, en estas provincias que se habla ruso, en gran mayoría han sido estos intercambios de población que se han hecho por parte tanto del zar como de la propia Unión Soviética en su momento. Yendo al análisis de estilo, porque nosotros con los estudiantes hemos estudiado la arquitectura bizantina, hemos estudiado Bizancio en un momento, hemos estudiado también el barroco, hemos estudiado el romanticismo del siglo XIX donde se imitan estilos del pasado, pero un poco nos sentimos desorientados porque vemos cúpulas que no tienen exactamente como que es la cúpula de Santa Sofía en Constantinopla. Contanos un poco la descripción estilística, ¿cómo le llamamos el estilo de tu catedral? Esta catedral está construida en un estilo de lo que se llama barroco cosaco. Los cosacos han sido un grupo de primeros hombres libres que han tratado de independizar el territorio ucraniano en su momento. Más que nada fue un movimiento a lo largo de toda la zona del Mar Negro. Podemos encontrar cosacos tanto en Rumania como en Rusia, pero sobre todo en Ucrania donde se han constituido con ciudades incluso y hasta posteriormente un país. Lo han logrado independizar tanto del Imperio Ruso como del Imperio Polaco y posteriormente este país con el crecimiento y sobre todo trabajando como mercenarios en diferentes guerras, los podemos encontrar por ejemplo hasta trabajando a favor de los polacos defendiendo Viena, de los musulmanes, en el asedio de Viena tan famoso de la historia. Así que con ese dinero han aparecido grandes mecenas a lo largo de todo este territorio cosaco de la República Cosaca en los cuales los generales que eran en ese momento los gobernantes de este nuevo país han sido mecenas que han renovado un montón de edificios que en la Ucrania antigua se habían construido en el estilo bizantino clásico, el que conocemos todos con las cúpulas bien definidas como las de Santa Sofía de Constantinopla. Dentro de esas grandes iglesias la que más destaca es Santa Sofía de Keiv. En la ciudad capital el hijo de quien bautizó a Ucrania, el hijo de quien trajo el cristianismo a Ucrania, Jaroslav Mudri, ha construido una Santa Sofía también en Keiv después del bautismo a Ucrania que es una iglesia gigantesca con 12 cúpulas. La ha construido en el estilo clásico bizantino. Posteriormente con estos cosacos la han renovado en un estilo barroco a su manera un barroco cosaco en el cual han aparecido este sistema de cúpulas como las que ustedes pueden ver que son formas geométricas pueden ser octagonales o octogonales en las cuales bueno, se las diferencia bastante de las cúpulas bizantinas clásicas porque esto también corresponde al estilo bizantino además de este estilo de paredes que también nos recuerdan un poco a los monasterios que a su vez no solo buscaban ser estéticamente lindos sino también proveer cierta protección a la cantidad de invasiones que recibe esa gente y que soporte, entre otras cosas, cañonazos. Claro, porque el estilo bizantino que estudiamos nosotros hay un contraste el exterior es pobre ladrillo visto piedra vista y el interior es muy rico acá tenés como que nos recuerda mucho el barroco europeo también Exactamente es el barroco traído de Europa pero readaptado al estilo de esta gente es un poco más tardío es del siglo siguiente a donde sucede el barroco sin embargo se ha adaptado prácticamente en la gran mayoría de iglesias importantes de Ucrania se las han pasado del estilo bizantino clásico al barroco cosaco esto también se ha adaptado obviamente hacia más Bielorrusia hacia lo que era el antiguo Novgorod que ahora está dentro de Rusia que era un reino aparte hacia lo que es también Rusia todo este estilo se ha adaptado de diferentes maneras podemos encontrar por ejemplo en los territorios de Novgorod como estas cúpulas ya no de esta misma forma sino como más parecidos a merengue quizás más lisas dentro de lo que es ya el territorio ruso se las encuentra con formas de cebolla y bueno las ucranianas que son las digamos originales de este movimiento de los cosacos han sido siempre con esta forma verán que esta iglesia tiene cinco cúpulas que suele ser representación de Jesús en el medio y los cuatro evangelistas transmitiendo su palabra rodeándolo vos te referís a cebolladas como la iglesia ortodoxa rusa del parque Lezama que son por ejemplo sí, sí, sí o la tan famosa San Basilio de Moscú bien marcada la forma cebollada y decime Ezequiel podemos entrar y que nos explique algunas cosas en el interior sí, por supuesto pueden pasar sin drama y vamos a bueno vamos a un corte y entramos a la iglesia ya estamos dentro de la catedral y la verdad que el contraste nos sorprende y vemos que tenemos la cúpula no exactamente sobre pechinas como como las iglesias bizantinas que son triángulos con lados curvos acá es muy distinto y hay como un tambor octogonal exactamente eso es justamente lo que les decía del estilo barroco cosaco propiamente que vemos que el tambor interno de la cúpula mayor es octogonal tiene esta esta línea y no es esférico propiamente como si lo sería un bizantino más clásico más propiamente de Constantinopla así como vemos del estilo barroco cosaco se conserva igual todavía de la estructura romana como de la mayoría de las iglesias este estilo de basílica como verán siempre tenemos la iglesia dispuesta en tres partes siempre están los atrios la nave y el santuario que siempre es el típico la típica división de todas las iglesias cristianas desde los primeros siglos del cristianismo que tenemos el atrio que es la parte de ahí de las puertas donde en la antigüedad se esperaba cuando por ejemplo la gente estaba sin bautizar el momento de la consagración o de la celebración de la eucaristía propiamente se le pedía a la gente que se retire y que espere en el atrio y posteriormente a su bautismo entraban y podían participar de la celebración esta es la parte de afuera ahí también arrancan ciertos sacramentos por ejemplo el matrimonio el bautismo se arranca en el atrio y después se entra la nave donde estamos es simplemente la nave de los fieles es donde se sienta la mayoría de la gente nosotros incluidos la mayoría del tiempo y esto viene a representar siempre la tierra el mundo terrenal y en cambio el santuario es lo que representa al cielo es un poco también siguiendo la distribución de lo que en la biblia nos cuenta como era el templo de jerusalén también en tres partes con atrios con nave y con santuario y por supuesto nosotros tenemos el sagrario donde está la presencia de Jesús en la eucaristía puesto directamente en el altar mayor no es que lo tenemos en una especie de cofre digamos separado sino que lo tenemos directamente en el altar puesto y bueno tenemos esta misma distribución con el santuario que es un poco más ampliado y cortado siempre por la línea esta pared de íconos que se le llama iconostasio que lo tienen todas las iglesias bizantinas a partir del séptimo concilio ecuménico cuando se empezaron a usar íconos como la imagen oficial de la iglesia porque en Bizancio estuvo la querella iconoclasta donde hubo destrucción de imágenes exactamente yo por eso no veo esculturas acá vemos pintura pero no vemos escultura exactamente por qué razón no hay escultura en el rito bizantino se tiene una concepción diferente de las imágenes por empezar nosotros los íconos a la hora de pintarse no se dice que se pintan sino se dice que se escriben por la gran cantidad de simbología que tiene uno no pinta un ícono sino que lo va escribiendo entonces uno ve que por ejemplo ciertos elementos que tienen en las manos ciertas cosas que sostienen por ejemplo libros o demás o gestos o posturas o colores incluso todos tienen su simbología tanto es así que se los considera casi un texto escrito al ícono por lo tanto siempre se los ha utilizado como método predilecto para dar catequesis a la gente en la antigüedad sobre todo en la época en la que la gran mayoría no sabía leer entonces que no le vamos a predicar el evangelio y solo porque no saben leer no bueno hay que rebuscarse entonces las imágenes han sido siempre una gran catequesis para la gente con la riqueza simbólica posteriormente también dentro del rito bizantino se considera que la iconografía como tal es superior en cierto sentido a las estatuas propiamente porque nosotros a diferencia de lo que se hace con las estatuas que se las bendice nosotros consagramos los íconos no solo se los bendice con agua bendita sino que se los unge con óleo y según nuestra tradición en los íconos radica o hay cierta presencia también de ese santo o de lo representado porque no es meramente una imagen que a nivel subjetivo nos ayude a pensar digamos en esto sino que también en esa imagen hay algo de la presencia mística de lo que está representado hay algo de la gracia de Dios que trabaja a través de esa persona que está ahí representada o a través del propio Jesús como verán allá adelante que está también representado hay algo de la gracia que se manifiesta ahí de forma constante y los consideramos ventanas entonces al paraíso unas ventanas o un teléfono incluso si quisiéramos usar con palabras de hoy para hablar con Dios de una forma como más directa entre comillas claro hay íconos que tienen propiedades milagrosas que van rotando por el mundo exactamente no es como nosotros que tenemos un millón de copias de San Espedito de San Cayetano hay íconos históricos también de la edad media o de antes incluso hay íconos milagrosos que bueno por ejemplo hay muchos ejemplos allá en Europa pero hay incluso algunos de los que brota aceite hay muchísimos casos de milagros con los íconos a veces van rotando van viajando de un lado para otro otra cuestión que nos llama la atención por lo menos desde el punto de vista católico romano es que nosotros nos fuimos adaptando a cada época por lo cual ahora las misas a veces nos hacen mover brazos con alita aplaudir ustedes mantienen una tradición un cierto misticismo que el católico ha perdido ahora vemos sacerdotes que toman mate en misa el otro día ayer creo y salió en los medios que estaban cantando la marcha peronista o algo en plena misa o no estaban patria sí colonia no no sé entonces ustedes mantienen una tradición que eso no se podría hacer en una iglesia ortodoxa no 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 y tampoco debería hacerse en ninguna iglesia católica también me llamó la atención como nosotros nos fuimos renovando y en cambio en cambio ustedes se quedaron en la ortodoxia sí más que quedar o sea sí en la ortodoxia sería visto desde el católico como algo negativo se quedaron desde el pasado es más la palabra vamos a aclarar por ahí un poco los términos porque la palabra ortodoxo significa de recta fe o de recta ciencia en realidad de recto conocimiento los que saben la verdad por decirlo de alguna forma entonces en cierto sentido la iglesia católica es la iglesia ortodoxa de verdad esa es la verdadera ortodoxia sin embargo si si hablamos de la tradición oriental sí es cierto que tenemos un corte quizá más de conservar la tradición pero es porque ha sido y siempre fue uno de los pilares fundamentales de la iglesia la conservación de la tradición porque si incluso si nos ponemos a pensar la biblia propiamente fue escrita dentro de la tradición de la iglesia consideremos que los evangelios como tal se escribieron varios años después de que murió Jesús hay una tradición que existe y que se cristaliza en los evangelios y posteriormente se sigue continuando y que es lo que va configurando la iglesia a lo largo de los siglos si bien no podemos considerar una iglesia sumamente rígida que no se adapte jamás porque eso sería erróneo porque la tradición tiene que no es una cosa muerta la tradición es lo que mantiene viva la iglesia pero sí es cierto que en algunos casos se han pasado de la raya y sean lo que se podría decir mundanizado incluso que es una cosa que siempre hay que tratar de evitarse nosotros por nuestro lado si es cierto que conservamos por ejemplo nuestra liturgia que por ejemplo en el rito romano se ha cambiado la liturgia se la ha renovado a partir del concilio vaticano segundo se ha hecho un nuevo ritual romano sin embargo nosotros conservamos prácticamente la misma desde prácticamente 1700 años la liturgia que nosotros tenemos es la liturgia de San Juan Crisóstomo que era patriarca de Constantinopla es el hombre que tenemos ahí a la izquierda en la figura grande la de la izquierda el San Juan Crisóstomo aparte de ser un gran santo y uno de los padres de la iglesia uno de los grandes autores teólogos de la iglesia ha sido un gran escritor a la hora de configurar la liturgia que a su vez él edita esta liturgia la reforma a partir de la liturgia de San Basilio Magno que también la celebramos es prácticamente igual solo cambian algunos detallitos que es el de la derecha que él toma la tradición de Antioquía esta tradición de Antioquía es la llamada liturgia de los apóstoles que según sigue la tradición tendría que venir prácticamente de la época de los apóstoles o de los padres inmediatamente posteriores a los apóstoles entonces como que se trata de conservar como entre algunas comillas la pureza de esta tradición que se ha mantenido a lo largo de muchos siglos y que en esencia es lo que nos da en gran parte la identidad como católicos incluso que venimos de los apóstoles en línea sucesoria bueno ahí tocaste un tema que en la estereografía de la iglesia está la polémica ortodoxia herejía si primero estaban los ortodoxos y después vinieron los herejes que deformaron la doctrina o si primero no había un acuerdo y vino la iglesia romana impuso una ortodoxia y los cristianos primitivos quedaron como herejes ¿no es cierto? por eso la palabra ortodoxo tiene mucho significado y también la palabra hereje la palabra hereje es más es interesante si lo vemos desde un punto de vista de la semántica de la significado de la palabra hereje significa el que elige así simplemente es el que elige ¿por qué? y esto me llamó mucho la atención nosotros la iglesia católica siempre ha considerado que la biblia se tiene que tomar como es en su totalidad el boboque de libros que es eso es lo que es es la palabra de Dios y así entendiendo todo en su totalidad de una forma orgánica podemos realmente alcanzar a Dios al percibir la palabra de Dios auténtica sin embargo estos que se los han llamado herejes es porque directamente lo que hacen es recortar ellos recortan pedazos de la biblia y los ponen bueno esto vale más esto vale menos esto no esto sí entonces que se les llamó los que eligen los que eligen que pedacitos de la biblia creer y que pedacitos de la biblia no creer lo cual es peligroso porque al fin y al cabo le están diciendo a Dios lo que puede decir o no en lugar de realmente escuchar que es lo que Dios dice entonces de ahí surge que es tan polémico la cuestión de un hereje que es alguien que realmente está imponiéndose frente a lo que Dios dice está diciendo esto dice Dios y no lo está escuchando simplemente que es el origen de la palabra claro porque bueno hay quienes desde el lado protestante bueno piensan que bueno hay que volver a un cristianismo primitivo que cuando se impuso la iglesia romana a los primeros cristianos y hasta Jesús les llamarían hereje porque pero bueno es una polémica bizantina que no te quiero no quiero someter a los estudiantes que son por demás de diseño y turismo en esta cuestión pero si en relación a la historia del arte que es lo nuestro vemos que hay mosaico bizantino hay un capítulo importante de la historia del arte que es el mosaico bizantino acá hay obras de mosaico verdad si 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 tenemos un mosaico solamente en esta iglesia aunque en otras hay muchísimos más que lo tenemos ahí como la imagen central que es la Virgen María es la clásica imagen de la Virgen María bizantina que lo ven con el niño en brazos sin embargo está en una versión ucranianizada si se quiere porque la verán con una típica camisa bordada ucraniana entonces eso es lo que tiene de particular sin embargo si este es un mosaico propiamente de la Virgen como verán a la izquierda tienen las iniciales de María y a la derecha de Theotokos que significa madre de Dios y por supuesto abajo el niño Jesús en brazos y sus restos o sea Jesucristo la Virgen María siempre la van a ver dependiendo de las versiones pero con un manto que la envuelve en su totalidad que tiene tres estrellas que suelen ser símbolo de Virgen antes durante y después del parto y en algunos íconos la pueden encontrar incluso revestida de un manto rojo totalmente que es como por ejemplo la tenemos acá abajo en el ícono estacio en la pared esta de íconos que es que simboliza estar revestida de gracia de la gracia de la presencia de Dios como abrazada por Dios cuidada por Dios y después tenemos las pechinas ¿no? ¿qué son los evangelistas? los cuatro evangelistas exactamente ¿y qué hay? en el trascento hay dos pinturas murales que representan algo que tiene que ver con la historia de Ucrania por supuesto representan justamente momentos históricos de lo más importantes por empezar acá en el lado entrando a la izquierda pueden encontrar lo que es es la pintura del bautismo de Ucrania Ucrania es un país que obviamente como la gran mayoría de Europa era pagano tenían una mitología eslava y a partir del año 988 el príncipe Vladimir o Volodymyr Volodymyr Voleky Volodymyr el Grande es quien se convierte al cristianismo y decide que sea la religión oficial de su país viendo que los países en general que tenían una religión oficial eran menos desordenados menos desastrosos que los países en esencia paganos porque la religión también era en la Europa medieval sobre todo una gran fuerza para unificar al pueblo porque bueno en gran medida funcionaba el cristianismo como la Unión Europea de su época evitaba que se maten entre ellos básicamente entonces el San Vladimir que después fue santo fue un gran gobernante la verdad lleva el cristianismo a Ucrania y por supuesto la gran mayoría de la gente ya era ucraniana ya era cristiana todavía hace este gesto del bautismo de Ucrania entonces la gente va al río se los bautizan y posteriormente a partir de ahí queda como la religión oficial del país y ahí está el encuentro entre el príncipe San Vladimir y el patriarca de Constantinopla la ciudad importante de Constantinopla que fue en persona a bautizarlo a él y a la gente del territorio de todo lo que se le llamaba antiguamente el territorio de la Rus la Rus abarcaría todo lo que es Ucrania Bielorrusia gran parte de Rusia y todo ese territorio con su capital en Kiev en Kiev la ciudad capital de Ucrania y del lado derecho tenemos una escena de un milagro que se dio en la ciudad de Constantinopla que es la vocación de la Virgen a la cual está bajo la cual está este templo Santa María del Patrocinio del Pokrov que significa de la protección en esencia es una situación que ha sucedido en la ciudad de Constantinopla han sido invadidos por una de esas miles de invasiones que han pasado en la cual la gente ha entrado desesperada a la catedral a la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla a pedir protección de Dios y bueno estaban ahí encerrados rezando y de golpe ven que se abren las puertas de la iglesia y entra una mujer que sería la Virgen llorando y se arrodilla en el medio del templo se quita el velo y lo envuelve alrededor de la ciudad la gente ve que se expande y cubre la ciudad y desaparece entonces a partir de ese momento las máquinas de guerra las máquinas de asedio cañones catapultas empezaron a fallar empezaron a romperse las flechas empezaron a fallar sus objetivos los disparos empezaron a fallar se desarmó todo el ejército y se tuvieron que retirar sin poder pelear prácticamente porque fracasó la invasión entonces esa como tal esa escena siempre es recordada tanto por bizantinos como ucranianos posteriormente y se la nombró también patrona del territorio ucraniano en su momento y ahora hoy en día es patrona también de nuestra heparquía de nuestra iglesia y de la heparquía que es nuestra diócesis digamos y también hay como un retablo dedicado a Juan Pablo II exactamente el Papa Romano exactamente el Papa Juan Pablo II vino a esta catedral cuando se estaban haciendo los festejos por los mil años de la evangelización de Ucrania que fue evangelizada en el año 988 él vino a esta misma catedral se rebró liturgia con nuestro rito sepan que así como la iglesia tiene sus 24 ritos si bien cada rito tiene su patriarca y el Papa a su vez sería el patriarca del rito romano él al estar por encima por así decirlo está por sobre los ritos todavía pero tiene que respetar si bien el derecho canónico de cada iglesia pero puede celebrar por ejemplo con cualquier rito vino acá celebró con nosotros y se le hizo una gran celebración y él es quien bendijo la corona de la virgen no la que está arriba de todo sino la que está propiamente en el mosaico esa corona él la donó la bendijo y está ahí hasta ahora y se lo recuerda tenemos incluso la silla que ha utilizado y se lo recuerda como un gran santo de la iglesia y por eso en honor a su visita también tenemos nuestro altar con un ícono ahí que lo pusimos en su honor para pedir su intercesión ya que es santo justamente de nuestra iglesia yo he interpretado yo creía que como los polacos y los ucranianos siempre han estado también con litigio como que el papa es polaco como un gesto de reconciliación había venido acá no, no, no no viene de eso y tenemos estandartes también exactamente si son estandartes en este caso tenemos uno de San Miguel y uno de San Jorge estos bueno los tienen la gran mayoría de las iglesias son estandartes para peregrinaciones o para procesiones nosotros tenemos tres grandes procesiones en el año que son prácticamente siempre de nuestro rito que es una el viernes santo que se saca una sábana santa que se llama santo sudario o plaschanetsia que representa el cadáver de Jesús y se lo hace se dan tres vueltas alrededor de la iglesia y se lo deposita acá en el medio y se lo tiene ahí como el sepulcro digamos y se espera ahí hasta el domingo posteriormente para el domingo y bueno en eso se utilizarían los estandartes y los demás elementos litúrgicos la cruz esas dos astas que ven allá al fondo que son que tienen unos discos así que tiene representado un serafín en cada una también se llevan en estas procesiones el evangelio y bueno entonces después sería la procesión de pascua que también se sale todo se cierra la puerta se saca el sepulcro se ponen todos los ornamentos blancos mientras la gente da una vuelta alrededor de la iglesia se abre y es pascua y posteriormente para la fiesta de la asunción de la virgen o como nosotros la llamamos la fiesta de la adormición de la virgen también se hace una procesión alrededor de la iglesia y también se usan los estandartes en esos casos vemos dos mosaicos laterales o son pinturas son pinturas en ambos casos ¿y qué están representando? en el lado izquierdo tenemos la representación de la navidad del nacimiento de Jesús está ahí María en la gruta está José los pastores los ángeles y los reyes magos y del lado derecho tenemos una representación de María como María del patrocinio la patrona de nuestra diócesis de nuestra heparquía y la tenemos ahí abajo custodiando todas nuestras iglesias no están todas todas representadas pero las iglesias de nuestra heparquía de Misiones de Chaco de acá de Buenos Aires y de otras partes de Argentina están todas ahí como intentadas de representar todas hay como iglesitas las van a ver bajo la protección de la Virgen María y vemos íconos ¿no? ahí se llaman íconos las pinturas murales de santos no son íconos sí serían también íconos serían también estilos de íconos sin embargo lo que es un ícono propiamente ícono siempre tiene que ser hablando en tablas de madera que son ya pintadas por lo que es un iconógrafo que es una persona que tiene que ser una persona de oración que esté abocado a esta tarea y tiene que tener la bendición del obispo el permiso del obispo y tienen bueno sus reglas sus cánones y sus cosas porque como cualquier cosa importante no se puede hacer a lo mamarracho tiene que hacerse con la iglesia se dice con el sentir de la iglesia con los cánones con las reglas se hacen los íconos como corresponden digamos bueno muy cerca de la UAD tenemos un sacerdote católico que se llama el padre Eduardo Pérez de Alago ah lo conozco que se dedica a hacer ícono es un ícono de mamantula ahora que lo presentó en el Vaticano ah lo conoces lo conozco sí 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 al padre bueno el ícono como has contado tiene propiedades milagrosas y sobre los atriles que son biblias o son íconos no en los atriles también tenemos íconos están ahí expuestos para la veneración de la gente en general en nuestra tradición es muy común para la gente también besar los íconos que por ahí es algo que no se suele hacer mucho en el rito romano pero sin embargo nuestra tradición es muy común por ejemplo para la gente venir un rato a la iglesia y también no solo sentarse en el banco y rezar un rato e irse sino por ejemplo pasar al frente besar los íconos prender una vela como diversos gestos que también ayudan a la oración porque acordándonos de que no solo somos alma sino también tenemos cuerpo es siempre valioso rezar con el cuerpo también no ponernos en la oración de diversas maneras otra cuestión que vemos que no hay planta central como en las iglesias ortodoxas ortodoxas digamos que ahí la planta es de cruz griega o ortodonal o circular acá tenemos una planta medio basilical claro es lo que dije se mantiene un poco con el esquema de basílica pero sin embargo mantiene también el esquema de cruz un poco claro un transepto es medio acotado pero bueno no es que tenga un sentido especial es por el espacio que tenemos claro bueno yo desde ya Ezequiel que estamos muy agradecidos que nos haya podido brindar tu catedral y el mismo al obispo Esparca se llama el Esparca que fue con quien hablé por primera vez de manera tal que no sé si hay preguntas que nos quieran formular si esto se construyó en los años 60 aproximadamente en esa época se hizo y se hizo por pedido de la gente en general debido a la gran inmigración de ucranianos la gente por su cuenta pidió que traigan sacerdotes que traigan obispos para atender a la gente la necesidad espiritual de tener su rito su tradición sus costumbres y bueno gracias a la gente en general se han construido todas las iglesias que tenemos nosotros La iglesia ucraniana ortodoxa ¿es muy distinta de esta? No en sí en esencia es prácticamente exactamente igual Ahora cuando vos si vos tenés que ir a una misa católica y a otra en la iglesia ortodoxa rusa ¿cuál es más parecido o con cuál te sentís más cómodo? ¿Con qué ritual? Yo por un lado de una forma si tenemos que tener en cuenta mi conciencia como tal me sentiría más cómodo en la iglesia romana que en la iglesia ortodoxa sin embargo si vamos a hablar de en qué me sentiría más cómodo en el sentido de que estoy más acostumbrado sería mucho más fácil en una iglesia ortodoxa ¿tu ritual es en griego? Mi ritual es en ucraniano español Ah en ucraniano español Es más en ucrania se lo traduce del griego al eslavo antiguo que es el idioma que hasta ahora los ortodoxos todos creo que de los países eslavos lo usan lo usan los rusos lo usan los ucranianos lo usan los rumanos toda la gente de ese territorio usa el eslavo antiguo y hoy en día también está al ucraniano y al ruso y a todos los ritos que tengan y además usas el acá somos del alfabeto cirílico sí 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 el alfabeto cirílico que surge del griego que surge es sí lo inventan cirilo y metodio que lo hacen con una mezcla de griego sí pero también de copto e inventando también letras aparte así que bueno es una mezcla de varias cosas y bueno eso es para evangelizar a los pueblos eslavos bueno desde ya muy agradecidos y también estamos siempre pensando en la lucha que está haciendo tu pueblo en este momento que está haciendo estamos en plena guerra Ucrania está frente a una masacre ¿no? sí 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 en el día de hoy que eso lo estamos viviendo nosotros muy lejos pero en gran parte esto que hace Rusia como cualquier régimen de este estilo que sabemos que no es una democracia de verdad esto se parece más a Corea del Norte o a Venezuela algún estilo de así más de una falsa democracia en realidad más autoritarista esto es mentira la gente no quiere pertenecer a Rusia por eso están peleando todavía no es una cuestión de que son o que tienen familias rusas o que tienen o hablan el idioma ruso simplemente ellos no quieren formar parte de ese país y tienen el suyo al cual se identifican y el cual tiene su tradición y su historia y por el cual ellos quieren seguir luchando porque por supuesto ya han tenido por un lado historias con ser gobernados por Rusia tenemos esto que habíamos mencionado antes de la masacre han sido millones los que han muerto más de 10 millones probablemente de ucranianos fallecidos de hambre netamente de hambre y en otros ejemplos de los que como los han obligado a luchar en las guerras mundiales unos contra otros obviamente es un pueblo sufrido que ya no quiere que nadie los use bueno pasó lo mismo con los chinos en el Tíbet exactamente armaron el ferrocarril y llenan de chinos del Tíbet y ahora hay más chinos que tibetanos por lo cual es muy difícil que quieran independizarse digamos bueno desde ya muchísimas gracias y a disposición tuya en la Universidad Argentina de la empresa bueno muchísimas gracias y a disposición tuya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!